Concurso de Vidrieras Navideñas. Con el objetivo de jerarquizar los espacios públicos y fortalecer el perfil festivo, cultural y turístico de la capital riojana y la ciudad de Chilecito, la Dirección General de Comercio Interior invita a todos los comerciantes del microcentro a inscribirse para participar del concurso. Inscripciones, bases y condiciones hasta el 30 de noviembre en la Dirección General de Comercio Interior, calle Pelagio Beluna 816, de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 horas. Y Delegación Chilecito, calle El Maestro número 61, Galería El Maestro, Local 5. Gobierno del Pueblo de La Rioja. Estamos cambiando el presente.